Para mí la beca supone una gran ayuda porque muchas de las salidas que se planean o no se pueden hacer o cuestan mucho por el dinero. Entonces la beca nos va a ayudar a poder realizar más cosas. Sí, está muy bien que nos hayan ofrecido esta ayuda porque ya te digo, los viajes hay muchos que cuestan muy caros y bueno, pues está muy bien. Bueno, pues mi familia está muy contenta por todo lo que he hecho y yo también estoy muy contenta, así que nada, ahora seguir entrenando. Bueno, pues hace poco más de un mes he estado en el Campeonato de España Open y allí conseguí la minión para ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud en China, pero me van a llevar al Campeonato de Europa absoluto, que es más o menos en la misma fecha que el Campeonato de la Juventud. Bueno, ya cada vez falta menos para Río, pero hombre, espero poder llegar, bueno, por eso estoy trabajando y entrenando.